... Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11, 12 del mediodía con 21 minutos. Estamos en comunicación vía Zoom con el diputado del Partido Colorado, Eduardo Línger. ¿Cómo le va? Buen día, diputado. Buen día, un gusto estar con todos ustedes, como siempre. Muchas gracias. Queríamos que nos contara sobre la iniciativa que usted presentó para derogar el IAS, que es el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, un impuesto que pagan o que les cobran a los jubilados. Así es. Como ustedes saben, quedó ya plasmado lo que fue la ley urgente de consideración allí, puntualmente en los artículos del 393 al 398, estableciendo que todos los partidos políticos hemos venido discutiendo, y es la reforma de la seguridad social, la reforma previsional. Allí se establece que se va a constituir una comisión que va a liderar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, conjuntamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, y que va a tener ese principal desafío de, bueno, de estudiar a fondo lo que es nuestra realidad. Fuimos pioneros en Latinoamérica en el año 67 en, precisamente, generar todo lo que fueron los derechos sociales, pero nadie discute que al día de hoy hay un déficit y una situación bastante compleja en lo que hace precisamente a las prestaciones. Entonces nosotros lo que planteamos, una vez que se votó, es que se estudie, naturalmente, la eliminación de lo que es el IAS, este impuesto que se aplica a un número importante de pasivos. Nosotros somos conscientes, y no lo decimos desde el punto de vista demagógico, que hoy las condiciones desde el punto de vista fiscal y económico no son las más adecuadas, pero creemos que hay que gradualmente ir procediendo a su eliminación. Creo que en lo que implica el rol del propio Banco de Previsión Social, hay muchas cosas para revisar. Nosotros en esta primera etapa, Cullares, planteamos lo del IAS, pero estamos trabajando también en otra situación muy compleja que afecta a Maldonado y también al país, que se inició en el año 87, y que es otro rol que tiene el propio Banco, y que está vinculado a las soluciones habitacionales a los pasivos. En el año 87 se comienza con lo que es la posibilidad de dar respuesta, hablamos de pasivos, hablamos de pensionistas, hablamos de personas con discapacidad, y han habido fundamentalmente en los últimos años enormes dificultades, que se dan en la adjudicación, que se dan en la construcción, que estaban a cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, donde se entregan los complejos con muchos vicios, con muchas dificultades de construcción, se dan en las particularidades que, como usted comprenderá, hay un cambio cultural muy grande para aquellos pasivos o núcleos familiares con alguna persona con discapacidad, o que residen dentro de determinadas características, y que un día para otro, bueno, tienen la bendición de tener el techo propio, pero las costumbres hacen que la convivencia en un edificio o en apartamentos o en las características que se dan, generen muchas veces determinados conflictos. Entonces estamos trabajando no solo en lo que debe ser la adjudicación, no solo en lo que debe ser el contralor cuando se adjudican los edificios, sino en el rol que tienen allí los asistentes sociales y técnicos del Banco de Previsión Social. Elínger, discúlpeme la interrupción. Le quería preguntar... En una renuncia que hemos tenido, se hace necesario también replantear. Le quería preguntar, la eliminación de este impuesto significa una renuncia fiscal. ¿Está cuantificada? Mire, es una renuncia fiscal importante. Yo no quiero dar la cifra, la tenía el 2019, pero se actualiza permanentemente. Y como usted bien decía, es una renuncia fiscal significativa frente a la actual situación que estamos viviendo. Pero en la medida en que se va a comenzar a estudiar toda la reestructura desde el punto de vista previsional, que garantice a un corto, mediano y a un largo plazo la viabilidad que tenemos en un país que usted sabe que demográficamente y desde el punto de vista etario, cada vez tenemos mayores y personas que se retiran a lo que legítimamente es su régimen jubilatorio. Y por el otro lado, quienes aportamos o quienes estamos de manera activa, somos menos. Eso lleva a un desequilibrio, a un desbalance. Por eso lo planteamos inmediatamente que se votó, digamos, esta reforma para que sea un insumo, para que sea un elemento más a considerar. Porque en el mes de mayo ya lo teníamos previsto. Y cuando se comenzó a hablar de la ley de urgente concienciación y que todos los partidos, de alguna manera, ya venía la campaña electoral también establecida en los programas del gobierno, que era necesaria retirar este impuesto, que además hay quienes han dicho que es inconstitucional, que de alguna manera se está grabando lo que justiciariamente los pasivos cobran luego de construir su historia laboral. lo postergamos hasta que precisamente se votara y se diera esta instancia y se tuviera como punto de referencia en la discusión macro. No es que estemos planteando algo aislado, porque creo que sería, insisto, una situación de demagogia y de renunciamiento fiscal muy grande cuando sabemos que las finanzas públicas hoy están atravesando una compleja situación que se ha agudizado precisamente producto también de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Diputado, quería consultarle en qué consiste precisamente este impuesto, cómo es que se hace la recolección, cómo es que se cobra para que el que esté del otro lado de la audiencia pueda entender cómo le puede influenciar o cómo le puede beneficiar en el caso de que se realice una eliminación gradual. Sí, en primer lugar decir que se habla que son alrededor de unas 70.000 personas. en lo que hace al monto total de pasividades, yo hubiera dado una cifra aproximada que en realidad no pagan ya, que son alrededor de unas 700.000. Pero sí quiero decir que nos hemos encontrado con casos que hay gente que, por ejemplo, que estaba dividiendo precisamente porque pasa los topes establecidos, que estaba dividiendo desde el año 2016, 2017, 2018 este impuesto por desconocimiento. Y por eso también planteamos la necesidad, porque hay un baremo, hay un tope establecido que ha ido aumentando naturalmente, que comenzó sobre todas aquellas pasividades que excedían alrededor de los 32.000 pesos. Y en muchos casos hemos tenido denuncias y habíamos tenido que en ningún momento estaban en conocimiento y que lógicamente al consultar se encontraban con que estaban debiendo una determinada cifra. En esos casos se procede naturalmente a la refinanciación, porque el propio banco lo toma naturalmente como voluntad de pago frente al desconocimiento, pero la situación era muy compleja. Entonces nos parece importante, en primer lugar, que la gente se informe. Pedimos además que el propio banco proceda en esta etapa también a difundir y actualizar lo que son los datos. Eso también lo planteamos en lo que fue esta situación el mismo domingo, cuando se termina de botar la luz en la madrugada, y que estamos procediendo a un pedido de informes para conocer también toda esa realidad al día de hoy, al día de la fecha, porque, insisto, eso va variando. Y, naturalmente, año a año tenemos el aumento de lo que son las pasividades de quienes se retiran a ese beneficio, que no solo comprende el universo de cubirados, sino también de pensionistas, con las características que tienen las pensiones en nuestro país, por enfermedad, por discapacidad o por otro tipo de situación puntual. El Inger, lamentablemente se nos terminó el tiempo. A mí lo único que me gustaría es que dijera solamente una cifra, esa que usted tenía del año 2019, más allá de que cambie, pero para tener una idea macro, muy macro, de cuánto significaría la renuncia fiscal en caso de eliminar este impuesto. La cifra que usted manejaba el año pasado, ¿cuál es? Son cifras que andan en los... Le voy a dar algo aproximado, unos 200 millones de dólares. Perfecto. Para tener una idea, porque la gente de repente dice, ¿cuántos eran? ¿1, 10, 100, 1.000? No hay mucha idea. También es correcto. Entonces, para contextualizar un poquito. Y la semana que viene estoy teniendo una reunión con la autoridad del Banco de Provisión Social, me comprometo a darle las cifras exactas en una semana. No lo hice antes, porque fue variando, porque lamentablemente además teníamos previsto reunirnos antes y no estaba constituido tampoco todo el directorio del BPS. El Inger, muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo a la distancia y hasta pronto. Gracias a ustedes por la información, como siempre. Con mucho gusto. Hasta pronto. Bueno, quiero decir ahora que hablaba del Ministerio de Medio Ambiente, Viviendo, Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente, que a partir de ahora va a ser el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y por otro lado el Ministerio de Ambiente, que yo lo anteriormente decía, tiene un nombre más. Es el MADS, es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así se va a llamar esta cartera número 14 que tendrá el Poder Ejecutivo a partir de la promulgación de la Ley de Urgencia de Consideración que contempla la creación de este Ministerio de Medio Ambiente o Ministerio de Ambiente, nos tenemos que acostumbrar también a eso. No es más medio ambiente, es Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vamos a la última pausa, quédense porque ya tenemos para compartirles esta breve actividad para hacer en casa con Laura Martínez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!